Buenas noches, buenas noches y al grano. Bueno, nuestro tema de hoy es vasto, la mies es mucha, el tiempo apremia y tenemos nada menos que siete invitados en el estudio. Hace cosa de cinco meses dedicamos una de estas tertulias a los ovnis, a los platillos volantes, a la ufología, a los extraterrestres. Y casi todo, como de costumbre, se nos quedó en el tintero del micrófono o de la pantalla. Prometimos entonces que habría una segunda parte y aquí la tenemos. Acaba de celebrarse en Madrid hace cuatro o cinco días, organizado por la Asociación de Promoción Cultural ProCultur, el tercer simposio nacional de ufología, y hemos aprovechado esa circunstancia para convertir en miembros de la tertulia de El Mundo por Montera a varios de los expertos que han participado en el simposio y también, por supuesto, a algunos que no lo han hecho. Por sus obras, por sus caras, por sus gestos y por sus palabras los conoceréis enseguida. No vamos a desperdiciar parte del escaso tiempo, una hora y cuarto, que tenemos a nuestra disposición para presentarlos a fondo. Son Félix Gracia, editor de la revista Más Allá y miembro habitual de esta tertulia. Francisco Padrón Hernández, periodista de Santa Cruz de Tenerife, que una vez estuvo en el interior de un ovni y nos lo contó en el primer programa y que trae noticias frescas, supongo, de los muchos avistamientos que últimamente se están produciendo en las Islas Canarias. Enrique de Vicente, periodista especializado en el mundo científico y en el paracientífico, siempre desde una perspectiva cultural, Sixto Paz, peruano, fundador de los grupos Rama, mundialmente conocido, hijo de contactado y contactado, a su vez, por los habitantes del planeta Ganímedes, Salvador Freixedo, al que ya conocen perfectamente los espectadores leales a El Mundo por Montera, Manuel Carvallal Pazos, también periodista especializado en temas para científicos, y Miguel Blanco, que ya ha pasado en una ocasión por esta tertulia y que actualmente presenta y dirige en Radio 5 el programa Espacio en Blanco. Buenas noches a todos. Nuestro anterior programa terminó, habrá quien lo recuerde, en el preciso instante en que Félix Gracia se disponía a decirnos algo a propósito de la asunción de la Virgen María. ¿Qué ibas a contarnos, Félix? Era una referencia a un pasaje evangélico poco conocido, porque se refiere al Evangelio apócrifo de la Virgen María y, en consecuencia, pues es poco, no siendo un Evangelio cárnico o reconocido, pues es poco conocido. Pero es una referencia que a mí me ha hecho pensar, en muchas ocasiones, porque de ser eso, tal y como se narra en el Evangelio, supone una visión del fenómeno, de lo que podríamos entender como fenómeno ovni, o fenómeno extraterrestre, realmente sorprendente. Supondría una vinculación del fenómeno extraterrestre a acontecimientos y a personajes entrañables, importantes, esenciales en nuestra cultura. Ese Evangelio apócrifo de la Virgen María narra, bueno, narra muchas cosas, pero en concreto a la que yo me quería referir es precisamente al momento que precedió a la desaparición de la Virgen, a su despedida del planeta Tierra. Y narra el Evangelio diciendo que era un viernes y la Virgen, sabiendo que estaba presta para partir, entonces se dirigió a su hijo, a Jesucristo, pidiéndole que llamase, que convocase a sus apóstoles, a sus discípulos, porque ella quería despedirse de los mismos. Y entonces Juan, que supuestamente fue el autor de este Evangelio, puesto que habla en primera persona, dice que oíró la voz del Espíritu Santo, invitándole a que fuese a Belén, porque la Virgen María quería verlo. Y entonces Juan dice, y una nube resplandeciente me arrebató e instantáneamente navegué por encima de la Tierra hasta Belén, al lado de María. Más adelante sigue hablando, igualmente, en voz del Espíritu Santo, que dice que irá a recoger, a avisar al resto de los apóstoles, que estaban todos ya naturalmente muy dispersos, cada uno por un sitio determinado. Y cuando esa voz del Espíritu Santo se dirige a los apóstoles, ellos le preguntan, ¿y cómo iremos? ¿Quién nos conducirá? Y en ese instante, narra el evangelista, carros envueltos por una nube resplandeciente descendieron hacia ellos y los tomaron y los condujeron hasta María. Si tengo aquí el texto exactamente, dice, espléndidos carros transportados por nubes y los vientos soplaban con fuerza. Y los vientos soplaban con fuerza, efectivamente, así es textualmente. Entonces, esa es una narración que a mí me parece estar oyendo, con otras palabras, naturalmente, el relato de un contactado de hoy. Yo he hablado en otras ocasiones con Sisto Paz y él me ha referido experiencias suyas vividas en el desierto de Chilca, en Perú. Y recuerdo que una ocasión me hablaba de que él vio una nave extraterrestre y que antes de aparecer la nave lo que apareció realmente eran nubes, unas formas misteriosas, y que poco a poco aquello cambió de aspecto y apareció realmente la nave detrás. Entonces, este relato evangélico realmente, si se tuviera que contar hoy, se contaría con otras palabras. Lo que pasa es que en aquella época, hace dos mil años, cuando no se tenía la terminología que hoy disponemos para poder definir los objetos, lógicamente el evangelista, para definir una nave extraterrestre, suponiendo que lo fuese, porque yo no me atrevo a afirmarlo, tenía que comparar con algo, con un medio de locomoción que él conociese, como es un carro, por ejemplo, y por eso habla de carros de fuego. Veremos a ver lo que nos dice luego Sisto Paz. Por cierto, en el primer programa, recuerdas que vimos todos juntos con nuestros espectadores un vídeo que recogía imágenes de una concentración del grupo Rama en el desierto de Chilpa, en Perú, para unos avistamientos. Enrique Vicente, tu ponencia en el Simposio de Madrid se titulaba ¿Quién manipula el fenómeno OVNI? Esa es mi pregunta. Bueno, pues el fenómeno OVNI, y esto lo he demostrado documentos en mano, es manipulado, hoy en día ya no hay duda, por las grandes agencias de inteligencia, no solamente norteamericanas, sino también soviéticas y otros países, pero lo hacen además conjuntamente desde 1947, año en que son criadas las más importantes estas agencias, lo hacen conjuntamente con los grandes grupos de poder económico y político que manejan el mundo y lo llevan hacia esa visión ya anunciada por George Orwell. Y hay que entender, en este sentido, que el fenómeno OVNI tiene varias dimensiones. Una dimensión física, por un lado naves extraterrestres, de las que yo no tengo duda, después de los testigos a los que he entrevistado. Por otro lado, dentro de esa dimensión física hay también OVNIs terrestres, muchos más de los que pensamos. Pero hay otra dimensión, que sería la dimensión psicológica, una dimensión sociológica y una dimensión trascendental dentro del fenómeno OVNI, que entroncaría con los tiempos en los que estamos, unos tiempos escatológicos, diría yo. En cualquier caso, lo que quiero decir es que esta gente que manipula el fenómeno OVNI, por un lado están ocultando la verdadera naturaleza extraterrestre de algunas de esas observaciones, pero por otro, y esto es mucho más grave, están manipulando esa dimensión psicosociológica de una manera realmente infame, para utilizarlo, para doblegar a las masas a nivel mundial. Paco Padrón, hace pocos meses estuve dando una conferencia en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, y a la salida se me acercó una persona y me dijo una frase que me gustó mucho a propósito de los OVNIs. Me dijo, aquí, en Tenerife y en todas las Islas Canarias, todos, antes de acostarnos por la noche, levantamos los ojos al cielo. ¿Qué está sucediendo en las canarias? Hermosa frase. Pues, bueno, desde siempre Canarias ha tenido fama de ser zona caliente de avistamientos OVNI y de diferentes experiencias, pero de un tiempo para acá esto se ha incrementado, con la aparición por tercera vez. La primera fue en el 76, de dos seres gigantescos, antes de lo de Boronés, por supuesto, de cerca de tres metros, y estas circunstancias se han repetido en la punta del Hidalgo, en abril del año pasado, y el 25 de diciembre, a las once y media de la noche, bueno, el mismo matrimonio tuvo la repetición de la experiencia, otra vez de aparecer estos dos seres, incluso uno de ellos se dirigió con una voz muy gruesa, como retunción a los testigos, no hubo comunicación telepática, sino más bien el matrimonio a gritos y el ser le contestó, aún no es tiempo, una serie de preguntas que le estaban contestando, le hacían esta pareja. Y después, bueno, hay avistamientos prácticamente, no digo todos los días, pero casi, casi, el último ha sido en Lanzarote, una enorme esfera que cayó cerca de Montaña Mina, una esfera luminosa que cayó al suelo, estuvieron buscando dónde cayó por allí, lógicamente, y digo lógicamente porque esto es repetitivo, muchas veces no apareció nada, ¿no? Y este fenómeno se venía repitiendo ya unos días anteriores. Después tenemos experiencias ya que rayan un poco, no, mucho lo absurdo, como es la continua aparición del piloto australiano este, o la persona, un doble, Frederick Valentich, este piloto que desapareció, perseguido por un ovni hace unos 12 años en Australia. Los testigos que han hablado con él lo reconocen perfectamente por la fotografía, él ha mostrado su documentación de piloto y pasaporte australiano, reconoce que está en una base extraterrestre, cita allí en el mar, en las Islas Canarias, pero lo peor del caso es que anticipó una visita al grupo más allá del puerto de la Cruz y apareció otro señor que insistió mucho que se llamara a la Universidad de Arizona, en Tucson, diciendo que era físico, profesor de meteorología y curiosamente al ponerle el nombre, los testigos siete personas que estaban allí no lo identificaron, pero luego al pasarme a mí la información me doy cuenta que se trataba lo que decía este señor, Jane E. McDonald, que fue uno de los pocos científicos que en la década de los 70 presentó cara al gobierno de los Estados Unidos y defendió la teoría extraterrestre y dirigió escrito al secretario general de las Naciones Unidas, UTAN, sobre la cuestión ovni relacionándola con la cuestión extraterrestre. Pero lo más curioso es que este hombre se suicidó, curiosamente, en 1971. Ha aparecido un señor que dice ser, hemos mostrado una foto, no dice que es mayor, un señor, como de unos 60 años, con pelo blanco, viene acompañado siempre por dos individuos que actúan como si fueran guardaespaldas, dijo lo que tenía que decir y se marchó. Ahí está. Broma para reír, ¿no es? ¿Qué hay detrás de todo esto? No lo sabemos. No nos reímos. Vamos a seguir en el ámbito de las Islas Canarias con Miguel Blanco. Miguel Blanco, tú organizaste desde tu programa Espacio en Blanco y con la colaboración de algunas de las personas presentes hoy aquí y de algunos ausentes también. Una concentración en el mirador de Ucanka, en la isla de Tenerife, el 24 de junio. Una concentración para asistir a avistamientos o a manifestaciones de extraterrestres en la cual participaron 40.000 personas. ¿Qué pasó allí? Porque creo que tienes incluso una fotografía. Sí, hay una fotografía que es la primera vez que la vamos a mostrar. Fue curioso porque, en principio, fue un experimento sociológico que a nosotros nos llamó mucho la atención. Reunir a 40.000 personas era un indicativo de que algo con estos temas muy importantes está ocurriendo. Nosotros habíamos tenido a lo largo de bastante tiempo algunos avisos de que iba a darse un contacto en la isla de Tenerife. De hecho, lo llamamos el día del contacto, ese día 24 de junio. Hicimos una serie de indagaciones, pedimos una serie de pruebas y, curiosamente, con Enrique de Vicente y otra serie de personas en la punta del Hidalgo, un lugar que ha mencionado Paco Padrón, vimos un mes y pico antes de que sucediera esto una extraña luz salir del mar y una serie extraña de experiencias que intentamos fotografiar, pero que, curiosamente, a nadie le salió ninguna fotografía de los negativos que se habían tirado. Aquí, de alguna forma, fue la prueba que todo ese contacto iba en serio, montamos toda esta experiencia. Nos sorprendió increíblemente que 40.000 personas fueran a pasar frío, dos grados bajo cero, a pesar de estar casi en verano, el día 24 de junio, y no se vio nada. Pero, curiosamente, tres grupos diferentes de personas fueron capaces de fotografiar esto que vemos aquí. Es una fotografía que hemos hecho ya diversas pruebas con ella y que muestra que no ha sido ningún tipo de trucaje. Ahí había algo aquel día, algo que no pudimos ver, pero que estamos convencidos que este año 1990 se va a repetir y se va a repetir delante de mucha gente. Creemos que este año 90, lo hablaremos seguramente a lo largo de la tertulia de hoy, de esta noche, va a ocurrir algo muy importante que va a dar la prueba final de todo este jeroglífico que es el mundo de los ófnis. Manuel Carvallal, Pazos, tu ponencia en el simposio se titulaba La Nueva Ufología. ¿Hay algo de nuevo en un asunto tan viejo como este? Sí, sí, sí. La verdad es que en los últimos 7, 8, 9 meses el fenómeno me ha dado un giro de 180 grados. Totalmente, las nuevas informaciones que apuntaba Enrique de Vicente nos hacen esbozar o volver a esbozar, quizá, una visión absolutamente diferente del fenómeno que adquiere unos caricios ya totalmente fuera de control, de alguna manera. Lo que ocurre es que dentro del mundo de la ufología existe el problema de que en muchas ocasiones volvemos a andar el mismo trecho y a pesar de que llevamos 40 años de investigación se habla de 70 millones de casos sobre los que habría mucho que hablar desde el año 47 algunos insisten en volver a discutir sobre si los óvnis existen o no existen y esto es absurdo. Sabemos ya algunas cosas bastante constatadas y tenemos unas piezas, yo creo que la verdad es que tenemos todas las piezas ya del rompecabezas y eso ya se trata de empezar a montarlas y empezamos a esbozar lo que puede encontrarse detrás. Lo que ocurre es que a lo mejor nos llevamos muchas sorpresas porque si bien por un lado tenemos una manipulación absolutamente increíble del fenómeno ovni que nos hace intuir algunas cosas terriblemente preocupantes acaba de hablar Miguel de que 40.000 personas se reunieron en Tenerife impulsadas por este afán de ver cosas extrañas yo invitaría a todos a especular con la posibilidad de que algún grupo de poder el potencial que existe de manipulación de masas en todo esto y bueno supongo que a lo largo de la charla se hablará sobre lo que puede haber detrás del fenómeno pero por otro lado tenemos algo también totalmente objetivo y es como el fenómeno repercute totalmente en el desarrollo de las conciencias de los testigos quizá el único hilo conductor que tenemos en la investigación del complejo mundo de los ovni es la mente del testigo y como nos encontramos en un mundo absolutamente arquetípico donde el testigo interpreta o matiza lo que él ha visto en función de la información que él ya tiene creo que a partir de ahí de ese hilo conductor que es la mente de los testigos y lo que ocurre en el cerebro de estas personas cuando se encuentran con estos no identificados es el hilo conductor que tenemos que seguir para encontrarnos con esta nueva ufología una línea casi yunguiana y un dedicó su último libro precisamente al fenómeno de los platillos volantes un poco en esta línea exactamente Sisto Paz y Salvador Freixedo representan posturas opuestas en lo tocante a la interpretación de las intenciones o de las asuntas intenciones de los extraterrestres hacia los seres humanos Sisto Paz ve en ellos a los portadores de un saber y de un mensaje de salvación Freixedo, aquí tenemos su último libro recién aparecido la amenaza extraterrestre los considera en contraposición con Sisto enemigos del hombre que pretenden explotar el planeta tierra como si fuera una especie de granja me gustaría que os pelearais amistosamente un poquito yo matizaría yo matizaría que estamos de acuerdo Sisto y yo porque él no sé si la ha cambiado últimamente o no que él no dice que todos sean buenos él admite que todos son malos por lo menos se lo voy a decir en dos ocasiones es verdad y yo no digo que todos yo creo que hay más buenos que malos pero estoy harto de decirlo si en un edificio donde habitan 100 personas hay uno que es ladrón tú tienes que cerrar la puerta por los 99 no por el ladrón entonces hay 4 o 5 y ahora los vamos conociendo más hay 4 o 5 tipos de llamar extraterrestres porque a lo mejor no son extraterrestres de entidades no humanas que actualmente y de eso tenemos muchísimas pruebas están haciendo cosas horribles y de esos es de los que hay que defenderse de los otros tenemos como 70 grupos diferentes extraterrestres poco más o menos de los otros 65 yo no me ocupo nada porque de un hombre bueno yo no espero nada malo pero de estos sí hay que hacer y de hecho ¿qué hacen? pues hacen horrores como tendremos ocasión de ver hacen matanzas de animales pero a todo lo que da y eso los he visto yo y los he fotografiado y ahí en ese libro hay unas cuantas fotografías mías y hacen sobre todo experiencias genéticas con mujeres de las cuales hay varios libros que han salido en Estados Unidos que les han llenado de miedo a todo el mundo de eso es de los que hay que defendernos sobre todo los que nos manipulan la mente y de eso hablaremos más tarde de eso justamente también quería decir no, ciertamente estamos de acuerdo con Salvador Flaicedo en el hecho de que estamos siendo visitados por diversidad de civilizaciones con las más varias intenciones o sea, no todos son buenos si les podemos llamar entre comillas buenos hay civilizaciones a las que nosotros realmente representamos más que un interés somos para ellos un proyecto pero no somos un experimento genético como ratas de laboratorio ni menos aún estoy de acuerdo en llamar esto una granja humana en la que estamos siendo de alguna manera engordados cebados para luego posteriormente ser el alimento de estos seres somos más bien no ratas de laboratorio sino bebes de probeta y en vez de ser nuestro planeta pues una granja es más bien lo que llamaríamos un jardín de infantes o un nido o una cuna una cuna en la que se tiene una expectativa muy grande ahora ciertamente hay civilizaciones que actúan incluso tratando de crear cuerpos cuerpos con una finalidad nosotros tenemos una respuesta o creemos tenerla dentro del grupo Rama porque a lo largo de 16 años hemos venido consultando muchísimas cosas sobre todo aquellas que nosotros no entendíamos no nos parecían bien estos seres en ningún momento han dicho no todos somos buenos aquí venimos con buenas intenciones no simplemente venimos con una intención jamás han dicho ni siquiera que ellos sean buenos simplemente nos han dicho que no son malos o sea que no vienen con esa intención agresiva pero que hay otros que no comparten sus intenciones incluso nos hablan ellos de que hubo una disidencia una especie de gran conflicto cósmico que se produjo hace más de 25 mil años los nuestros que determinó que un grupo de disidentes porque esta rebelión o problema o guerra civil entre ellos se habría producido en Orión y estos seres habrían incluso un grupo de ellos habría llegado a Ganímedes donde no hay vida natural sino es vida artificial ellos bajo la excusa de instalarse ahí en una colonia de tipo minero pues están en calidad de guardianes y vigilantes de un grupo de sus compañeros que fueron deportados a nuestro planeta esos deportados fueron enviados aquí en calidad de trabajo los trabajos forzados los trabajos forzados consistían en terminar o culminar un proyecto que venía de millones de años de un experimento genético extraterrestre ese experimento daba lugar a la aparición del ser humano del hombre aquí en nuestro planeta y entonces no es que los extraterrestres se parezcan a nosotros somos nosotros los que nos parecemos a ellos y otra cosa esto de ninguna manera va en contra de nuestros principios religiosos es más mayormente la mayoría de las religiones que hoy día existen son el producto de experiencias de contacto extraterrestre como decía Manuel es cierto la mentalidad de la persona que vive la experiencia traduce la experiencia y la pone dentro del terreno religioso o dentro del terreno de una experiencia más bien de tipo material nosotros interpretamos la experiencia por eso incluso podemos encontrarnos con jóvenes que dicen en Valencia estar contactándose con ángeles ¿por qué? porque quizás en esa expectativa muy elevada hacia el terreno místico hay personas que quisieran pensar que un mensaje o una idea o una palabra que le viene en su mente evocada pues no viene de un extraterrestre o de un ser como nosotros sino que viene de Dios como hay un grupo de personas que ha utilizado incluso el nombre del grupo Rama en Asturias en Oviedo y dicen que se comunican con Dios Padre Dios los Libre nosotros mantener una comunicación con extraterrestres ya es difícil mantener una comunicación entre seres humanos más difícil aún porque la comunicación extraterrestre es inducida ahora nosotros en todo momento voluntariamente la hemos aceptado en cualquier momento que nosotros quisiéramos que esta conexión no se produjera bastaría con bloquear la mente dejar de lado una serie de ejercicios de sensibilidad de relajación de concentración que facilitan de alguna manera este contacto pero tratamos siempre de ser críticos y a lo largo de todos estos años no ha habido nada de parte de estos seres que nos haga pensar de que sus intenciones son malas o que estén realmente jugando con nosotros yo tengo grandes dudas sobre eso y tengo experiencia larga en mi trato con contactados cada contactado tiene su cosa que le han dictado y le han dictado y por ahí él explica por ejemplo de Ganímedes que viene de ahí y otros explican totalmente lo contrario es que los extraterrestres dicen que vienen de muchas partes incluso ellos hablan de una confederación de mundos en la cual nuestra galaxia la vía láctea con sus 400 mil millones de estrellas tienen 24 seres como una especie de gobierno máximo y muchas otras civilizaciones que están viniendo en bloque naves grandes vienen con muchas naves pequeñas y esas naves pequeñas vienen con diversas civilizaciones por eso vienen seres de 2 metros y medio como pueden venir seres de 80 centímetros seres que se parecen mucho a nosotros de apariencia podríamos decir bella pero que es la belleza es tan relativa entonces vienen seres diferentes los más diferentes a nosotros no se manifiestan porque como jugamos por las apariencias inmediatamente pensaríamos que un ser que es un amotreto o es alguien extraño tiene que ser malo simplemente porque que es diferente entonces hay que tener cuidado cuando se habla también de estos seres pequeñitos o grises y también cuando se toma en cuenta si el problema de los ovnis es muchas veces que quien vive la experiencia al poco tiempo la tergiversa porque lo que entra también en juego es nuestro ego lo que entra es también los problemas psicológicos de la persona tener una experiencia quizás es muy fácil mantener una experiencia de contacto es lo más difícil porque la persona tiende a desvirtuarla Ben Sisto Paz ha puesto un montón de cartas sobre el tapete coincidencias disidencias yo te veía a ti Enrique torcer un poco el gesto cuando Sisto ha mencionado a los chicos de Valencia que han entrado en contacto ese sería ese sería otro largo tema he torcido un poco el gesto porque ángeles que se llaman Samael Uriel si no me equivoco son ángeles caídos ese insisto sería otro largo tema de los supuestos ángeles que se manifiestan en Valencia pero lo importante es que están ocurriendo este tipo de cosas y van a ocurrir cada vez más más y más tú has mencionado antes a Carl Gustav Jung y es importante recordar lo que Jung decía Jung nunca dijo que el fenómeno OVNI fuera solamente un fenómeno psicológico él aceptaba que había una realidad física ahí debajo pero decía que le preocupaba que en un momento como el que venía que él definía como el cambio de los arquetipos del inconsciente colectivo desde Piscis a Acuario iban a ocurrir hechos que iban a sobrepasar la capacidad de comprensión de la gente la gente se iba a ver absolutamente confundida y en eso tenían mucho que ver esas formas mandálicas que son los OVNIs a eso me refería cuando hablaba de una parte trascendente el problema es que alguien pueda manipular como de hecho está manipulando esa creencia con unos propósitos de control mundial ese es un peligro que existe incluso en muchos grupos de contactados ha sido ya un peligro denunciado por Jacques Vallée el número uno para mí de la ufología el que ha sido tomado como ejemplo para el científico francés que interpreta François Turfotte en la película Encuentros bien él ha avisado ya que tras los cultos y sectas OVNI que son solamente algunos por supuesto no me estoy refiriendo a casos de gente que actúa de buena voluntad y con una crítica sobre lo que ocurre en esos grupos hay varios peligros pero todos apuntan a lo mismo hacia un estado mundial autoritario y regido por una élite supuestamente descendiente o relacionada con extraterrestres pero todo como una estratagema y a mí eso me sugiere demasiadas cosas y ya no es una especulación yo creo que es una realidad inminente de la cual estamos viendo muchas cosas desde 1988 recordemos 40 años después del 47 48 recordemos que 40 es el tiempo de una generación y que según las profecías bíblicas en el 47 48 año en que empiezan los OVNIs año en el que se crea el Estado de Israel empieza la última generación ahora estamos en la generación final aunque sería difícil decir final para qué para el fin de esta era Félix creo que tú eres también bastante sensible a este peligro implícito en el culto a los OVNIs de manipulación de tentativa de control por parte de grupos de poder recuerda que en el mundo por Montera todavía no manda el gobierno mundial es decir que se puede hablar yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Enrique muy de acuerdo porque efectivamente aprecio igualmente ese grave peligro que estamos viviendo es verdad lo que dice creo que es verdad lo que dice Salvador es decir que hay un colectivo de extraterrestres con ese tipo de intenciones no intenciones sino realmente su civilización exige pues ese tipo de conducta para que ellos puedan existir y también existen esos otros de los que habla Sistopaz y probablemente hay muchos más de los que podríamos llamar buenos de los que podríamos llamar malos pero al margen de toda esa fenomenología o al margen de toda esa existencia real que se puede atribuir a seres no humanos hay algo que puede ser atribuido a seres humanos es decir una manipulación auténtica realizada por personas como nosotros pues con una mente muy perversa naturalmente con la aviesa intención de manipularnos lo que sí está claro es que en torno al fenómeno extraterrestre se está generando un nuevo mito ahora se habla de desarme o desde hace mucho tiempo se habla de desarmes y realmente no deberíamos conceder tanta importancia al desarme cuando se trata de reducir el número de misiles o de tanques o de aviones que me da igual cuando sabemos que existe otro tipo de arma mucho más peligrosa como las llamadas camamanásicas que consisten en crear sensaciones en crear arquetipos realmente existentes en otros planos dimensionales que actúan sobre nosotros y que además esos arquetipos pueden revestir la forma de una imagen pues de una imagen religiosa con lo cual la adoración que instintivamente sentimos hacia todo lo religioso puede convertirnos en personas dóciles que den instrucciones de una mente no extraterrestre precisamente sino humana es decir no se trata ahora de destruir a un pueblo que destruye al otro sino realmente de dominarlo de controlarlo en ese sentido repito estoy bastante de acuerdo o muy de acuerdo con lo que dice Enrique Miguel Blanco si pero ves yo soy de acuerdo con eso que contáis que evidentemente hay un peligro en todo este mundo pero a lo mejor también toda esa manipulación se está haciendo para que olvidemos o para ocultar otro de los de las características del fenómeno ovni que sería una energía trascendente que puede hacer que el ser humano vaya a esa acción o vera de acuario sea se eleve se eleve de su nivel terrestre y pase a ser un hombre cósmico a lo mejor toda esta maniobra también de ese gobierno oculto de ese gobierno mundial está tratando de ocultarnos esa nueva luz esa nueva energía que puede ayudar mucho al hombre sin duda sin duda a los dos con los cuales estoy de acuerdo verdad que el fenómeno está siendo manipulado primeramente está siendo manipulado por los mismos tripulantes de los hombres pero está siendo manipulado por ciertos grupos misteriosos ahora ¿quién manipula a los que manipulan el fenómeno ovni? ¿quién manipula a estos señores que están detrás? para mí somos juguete porque yo sigo discrepando aquí somos una granja siempre lo hemos sido y la historia de la humana es lo que lo prueba somos una granja y nos llevan como tontos a través de religiones a través de grupos políticos a través de patrias a través de lenguas y ahí lo que hace falta por eso yo predico párate y empieza a usar tu mente y manda al infierno a todos los que te vengan a decir de arriba que tienes que hacer esto o que tienes que hacer lo otro y perdóname otra cosa es cierto también que Jung tiene mucho que ver y hoy día el abanderado de Jung que es Scott Rogo ¿verdad? los arquetipos defender la teoría de Jung y la teoría de los arquetipos tal como la defiende por ejemplo Scott Rogo hoy día que la mente es capaz de hacer esas cosas y todo eso eso es más difícil que admitir unos señores que vienen de fuera porque hay que ver como que tinglao hay que poner ahí la capacidad de la mente ¿verdad? unos señores que vienen de fuera y hacen las cosas que están haciendo ¿en dónde? pues en Nuevo México ahí hay sitios hechos nombres concretos y está sucediendo lo que pasa es que los grandes manipuladores desde hace 40 años nos lo están tapando tú decías hace poco McDonald's y tú dices que se suicidó a McDonald's lo mató la CIA como ha matado a 40 más y le puso una pistola no sabemos si lo hacía o qué porque hay demasiados grupos y eso solamente es el conocido la enorme oficina que tienen en Langley desde hace 40 años desde los años 50 por ahí a ese señor lo mató desde el año 47 cuando empiezan los ovnis lo importante es que en el año 47 hay demasiadas cosas que suceden se crea la CIA se crea el Consejo Nacional de Seguridad se crea la Agencia Nacional de Seguridad etcétera empiezan a moverse los cerebros y poco a poco eso ha ido fraguando en los que tenemos hoy día pero hoy día es bárbaro el aparato que hay para tapar estas cosas cuando vino lo de Boronet que es un hecho concreto también que apareció ahí yo enseguida dije dentro de cuatro días verás como viene el desmentido y efectivamente siempre vienen los desmentidos ¿por qué? porque hay unos señores que están encargados todavía de hacer eso lo que no tenemos pruebas es de lo que ocurrió en Boronet porque a mí me extraña bastante ¿qué? las circunstancias en las que sucedió eso he hablado también con soviéticos yo creo que deberíais de explicar a los espectadores que fue lo de Boronet porque no todos están tan impuestos en la materia como vosotros esa aparición de tres supuestos extraterrestres y un robot en un parque público que sería comparable para quienes conozcan Madrid a la Casa de Campo Boronet es una ciudad de un millón y pico de habitantes de historia bien conocida pues por su participación en la Segunda Guerra Mundial y ahí lo curioso es que no aparecieron y he hablado por teléfono repetidamente con periodistas españoles que viven allí y con algún investigador soviético no han aparecido más testigos que los niños la historia realmente deja mucho que desear en comparación con otras historias y hay algo mucho más extraño habían dejado otras huellas piedras y marcas en el suelo yo me juego la vida que eso es una si solo hubiera Boronet no me interesaría pero hay 80 millones de Boronet hoy día el fenómeno está ya mucho más allá es la dimensión social es que nos están haciendo aquí que se aparezca uno acá otro ahí y ando corriendo ya detrás de esas cosas no pero a mí me interesaba saludador me interesaba por la manipulación porque si en el ovni de Boronet como se vio perfectamente en el reportaje que hizo Televisión Española allí que les estaban esperando en la escalería del avión el equipo de televisión las autoridades les llevaron a hablar con los niños entrevistaron a un investigador que era militar pero a ninguno de los investigadores civiles más críticos y yo conozco bien a los investigadores soviéticos y son muy poco críticos muy pro extraterrestres y sin embargo no querían decir nada sobre el tema y que ahí aparezca el símbolo de humo que es un montaje infame es un símbolo que aparece y tenían la foto del platillo aparecido en San José de Valderas que yo creo que no apareció nada es un montaje que hemos desmontado ya y que forma parte de toda esta manipulación no estoy tampoco seguro que esté muy desmontado el asunto totalmente no porque obviamente tiene raíces pero insisto a mí me preocupa mucho más la manipulación terrestre la amenaza terrestre que la extraterrestre porque a fin de cuentas con la amenaza extraterrestre si existe con esa dimensión que tú le das que yo estaría más de acuerdo con lo que dice Sisto bueno, que hay de todo por ahí realmente porque hemos vivido tan tranquilos y si los dioses tienen tanta fuerza y si esta humanidad hoy día no hay por dónde cogerla si estamos acabando con el planeta Salvador, ¿por qué no te han fulminado a ti los dioses y si tienen tanta fuerza? si estás sacudiéndoles continuamente hay una cosa bastante curiosa y es por ejemplo la colonia Dignidad que tienen los neonazis en el sur de Chile y que es parte justamente del montaje de este gobierno interno negativo del planeta en Valparaíso si, esta colonia está conformada simplemente por instructores y es nazis y anualmente vienen y reclutan jóvenes de toda Europa y se los llevan allá y esto tiene justamente la anuencia y protección de parte del gobierno militar chileno y es la preparación ahora allí por eso no es nada extraño hablar de ovnis que tengan factura humana cuando los nazis comenzaban a experimentar con los primeros rockets con los B1 y todo también ellos que siempre han sido muy observadores pues inmediatamente registrando las observaciones ovnis que durante todas las misiones de bombardeo y de observaciones que se hacían pues simplemente si un objeto de escuadidad vuela pues habrá que buscar hacer uno similar y buscar la tecnología que nos permita hacer uno los alemanes tenían un desarrollo muy avanzado en este sentido no es nada extraño que lo hayan desarrollado y que parte de los ovnis que se ven en Sudamérica sean producto de esto sean producto de esta tecnología y que aprendió también la lección y es que por no haber esperado un poco más pues poco le faltó para ganar la guerra si hubieran esperado un poquito más quizás hubieran conseguido más y entonces ese esperar y el ir manipulando o ir interviniendo en nuestro mundo de otra manera es una forma mediante la cual se muestra el aprendizaje que han ganado estos nazis que viven ahí en el destierro preparándose para quien sabe qué cosas aparte hay otra cosa que también los extraterrestres nos han hablado y es la existencia de un gobierno interno que vive bajo tierra que son los remanentes de en este caso estizos híbridos entre extraterrestres y seres humanos de los que habla toda la historia todos los mitos y leyendas los extraterrestres también nos hablan de esta gente también nos hablan de que ese grupo de deportados que vino a nuestro mundo no se portó bien en vez de alguna manera ayudar al gran experimento pues simplemente con el tiempo estos seres perdieron su corporalidad y han quedado como una especie de cuarta dimensión como dimensión invisible o astral y psíquicamente están manipulando la humanidad ahora ellos no pueden darse el lujo de manipular a toda la humanidad simplemente tienen manipular a pocas personas para que a su vez muchos de ellos ni siquiera son conscientes de esta manipulación son los que de alguna manera organizan grupos que así como hay grupos de personas que creen que se comunican con los ángeles que estoy totalmente de acuerdo no se comunican con ángeles y muy probable de que hay un contacto extraterrestre sea mínimo y el resto sea una fantasía estoy totalmente de acuerdo a ese respecto de que hay personas que también así como hay quienes se reúnen para orar en una iglesia o para creer que están en contacto con ángeles o con Dios hay gente que simplemente se reúne para desearle mal al mundo para que psíquicamente tratar de manipular la cosa o intervenir en la economía intervenir en las religiones en los mandos militares y todo que existe ese grupo de gente en Efesios en los evangelios Pablo hace mención en el capítulo 6 de lo siguiente la guerra del hombre no es contra seres de carne y hueso sino contra altas jerarquías celestiales infernales que tienen mando y autoridad sobre este mundo oscuro y confuso a mi me parece que es interesante ese pasaje porque ya nos hace mención que nosotros tenemos un problema que nos han causado los que vienen de afuera y que ahora nos están queriendo ayudar porque nos crearon un problema creyeron que estos seres venidos acá y deportados aquí pues iban a corregirse cambiar de actitud quizás tomando como trabajo forzado derrumbarnos orientarnos quién sabe para qué propósito es una historia bastante larga la versión que ellos nos han dado pero no la voy a tocar el asunto es que estos seres han tratado de impedir el que la humanidad llegue a usar que llegue a desarrollar cierto rol incluso los extraterrestres dicen que el ser humano tiene una capacidad de potencialidad psíquica que ni siquiera ellos tienen es que el hombre puede abrir puertas interdimensionales el meterse en el espiritismo y abrir puertas dimensionales para que intervengan energías psíquicas y todo lo que mucha gente se mete en el fenómeno ovni y comienza a liberar sus propias facultades y potencialidad psíquica que es manipulada y utilizada tanto por seres extraterrestres no que están alrededor nuestro en naves espaciales algunas pocas sí también estoy de acuerdo con eso Gonzalo Fleicedo algunos de estos seres pequeñitos no todos de los seres pequeñitos que vienen a nuestro mundo les interesa agenciarse cuerpos de seres humanos en este planeta para ayudar a los que están aquí aprisionados en una especie de prisión dimensional o vibracional a fugarse en esos cuerpos e irse fuera de nuestro planeta que han habido conflictos y guerras entre ellos el Mahabharata el Ramayana lo que ocurrió en la hoja volante en Nuremberg en 1461 en Alemania todo eso simplemente muestra de que entre ellos se pelean que esos ovnis que cayeron en Roswell que cayeron en México no cayeron por accidentes a pesar de que sería un accidente tonto que se rompió un frasco que pasó cualquier cosa esas naves fueron destruidas por los otros por lo que están de alguna manera creando una especie de guardianía como una cuarentena de planeta para que nadie intervenga porque hay algunos que si simpatizaron con los que están disidentes aquí y que hoy día ya no existen físicamente hay un montaje que está medio legendario pero que tiene un elemento real todas las leyendas tienen elementos históricos que en la medida en que nosotros lo sepamos sacar vamos a encontrarnos la real historia en la cual la humanidad en el medio de esta lucha de fuerzas y de la que esperamos salir victoriosos y es maravilloso porque yo he leído con mucho cuidado el libro de Sisto y yo admito todo lo que hay en los respas a mi lo que me da miedo es como les decía antes es la dimensión social de esto con Sisto están haciendo aunque él no lo diga así una nueva religión tienen ya sus sacramentos tienen sus cendras tienen sus salidas tienen sus cristales de cesio etcétera etcétera como con Sai Baba están haciendo una nueva religión o si quieren está renovándose la vieja religión hindú y lo que hay que tener para mi lo que hay que tener mucha prudencia y mucho cuidado es no meterse en eso porque él es capaz con todo lo que tiene en la cabeza como todos los contactados de convencer a todo el mundo y él los llevará por un camino lo que yo predico siempre valiéndome incluso del fenómeno ovni es aprender a que yo como ustedes mismos dicen tengo dentro de mí un potencial enorme enorme que está ahora despertándose perdidamente con estos fenómenos él tiene toda la razón en tener ese temor y yo comparto con él esa preocupación por eso dentro del grupo Rama hay un proceso de autocrítica muchas veces hemos cometido errores garrafales y hemos tratado nosotros de devolvernos al punto inicial en el momento en que se perdió el punto de equilibrio porque aquí la línea divisoria entre lo real y lo ilusorio es muy sutil lo que pasa es que la religión se basa en la fe y la fe es la seguridad de lo que no se ve nosotros a lo largo de estos 16 años que el grupo tiene hemos tratado de continuamente procurar elementos que nos permitan verificar que el contacto existe que el contacto es una realidad hemos invitado a periodistas en 5 oportunidades la última vez en el marzo del año 89 donde pues fueron 40 periodistas nosotros mismos nos sorprendimos de que vinieran 40 periodistas de 8 países y ellos verificaran que el contacto existe de que el contacto es una realidad ahora que el mensaje que viene a través nuestro sea mal interpretado o sea distorsionado por nuestra mente por nuestros preconceptos eso es muy probable eso no se los puedo negar porque somos seres humanos pero es cierto la responsabilidad que tú tienes al defender al hacer este apostolado de la causa extraterrestre tú eres consciente y los que hemos tenido oportunidad por ejemplo de estar contigo en las ruedas de energía de rama nos damos cuenta y de esto se puede dar testimonio de que tienes carisma y eres consciente de ello es una situación terriblemente atractiva la de que se te presenta la posibilidad de contactar con seres de otro mundo esto es terriblemente atractivo y el problema es cuando esto a través de los medios de comunicación se vende esta imagen del hermano del espacio todo bondad tú que tanto gustas de citar los evangelios sabes que el lobo se vestirá de cordero y a estas alturas es imposible decidir o definir cuando un contactado tiene sus experiencias con qué contacta los que nos hemos dedicado hemos seleccionado el camino de la investigación y enrique asiente en ocasiones hemos tenido oportunidad de asistir a estos avistamientos previo a cita y es verdad que vemos cosas incluso ejerciendo como periodistas pero es imposible aún siendo escéptico pero se ven cosas y cuando uno se desplaza nunca ha habido un estamiento tan definitivo y tan contundente ni siquiera en Chilca que no deje lugar a dudas hoy por hoy es imposible decir qué son los ovni lo que sí podemos saber es cómo repercuten en el testigo y de la misma forma que hay personas que han tenido un potenciamiento de sus facultades psíquicas enorme o su nivel ético se dispara o tiene un desarrollo de conciencia increíble también existe la otra parte cuando hablas con gente que ha tenido experiencias traumáticas y otra cosa hablábamos de la visión arquetípica parece que se defiende la idea de que los altos y rubios son siempre los buenos y los enanitos cabezones son siempre los que tienen más mala leche y nos hacen la puñeta y no es verdad hay casos como el de Próspera Muñoz y tú puedes dar testimonio de que en ocasiones estos seres pequeños pues al contrario son seres de un nivel ético supuestos seres que habría mucho que discutir y hay casos como Marbera del Valles por ejemplo en que los altos y rubios tienen un comportamiento ético bastante deplorable aparentemente arquetípico totalmente yo lo que quería decir y perdón porque bueno yo conozco yo he tenido mis experiencias mi vida cambió yo no pertenezco a ningún grupo también conozco a gente que va por libre hoy viajaba con un piloto que se iba a incorporar con su tripulación en Nueva York este hombre tuvo dos habitamientos y cambió su vida te diré que personalmente la única ocasión en la que me he encontrado un contactado o una persona que tiene experiencias de este tipo y no es porque estés tú delante tú recuerdas en Santiago de Compostela aquella ocasión en el hotel cuando había salido el libro Intrusos de Wood Hawkins en que se hablaba de la manipulación de estos mensajeros del engaño que diría Vale que tú mismo no sé si te acordarás que dijiste claro yo no soy consciente si a mí me habrán utilizado también yo siempre lo he dicho hasta hoy voy bien mañana o dentro de un minuto lo mismo ahora me da por saltar aquí pero no necesitas sacar tal extraterrestre la gente que conoce por ti mismo además en los textos ahora también te dice por su fruto los conocerás a la larga no tenemos otro elemento nosotros para poder discernir cuál es la intención que una persona tiene o otro ser o sea sino simplemente su comportamiento a lo largo de todo un tiempo y su reacción entonces simplemente para nosotros a lo largo de estos 16 años todo el comportamiento todo lo que nosotros hemos recibido de estos seres que no siempre han sido los seres con ojos marcadamente oblicuos de apariencia tipo oriental o mongol sino también ha habido seres mucho más altos que decían provenir de otro lugar que no era ganímenes sino que decían de silox y otros de dos metros y medio que decían venir de alfa centauro o sea su comportamiento siempre ha sido bondadoso, generoso y lo que uno siente a su alrededor es de gente con muy buenas intenciones de ninguna manera pensamos de que sean dios o que sean de alguna manera dioses para nosotros es como que el niño que está en la escuela o el niño que está en el kinder piense que su primo porque está en la universidad es un dios de ninguna manera nosotros tenemos una clara un claro concepto de que estos seres no son mejores que nosotros sino que están en un diferente momento de su evolución y que hay los otros ellos también hablan de esas otras personas pero no dicen no cuidado con eso que son malos nosotros somos los buenos en ningún momento ellos nos hablan de que hay intenciones agresivas negativas de parte de los otros y lo que si nos hace mención es que todos estos libros como el de intrusos o de comunión es parte de un gran montaje justamente programado con esa política de meterle miedo a la gente ya no se le puede meter la idea a la gente el temor de que nos van a invadir porque si nos hubieran querido invadir ya lo hubieran hecho entonces hay que meter la idea de que son científicos locos extraídos de los campos de concentración de la segunda guerra mundial y que vienen a experimentar con la humanidad a ver hasta que punto nosotros resistimos el dolor Félix porque Félix lleva un rato largo y queriendo intervenir quiero intervenir quiero intervenir para ponerme a tu lado además para ponerme a favor de la tesis que tú mantienes porque efectivamente estamos hablando y si observamos nuestras propias palabras en torno a los hechos externos se está creando una nueva religión tú recuerdas Fernando hace unas semanas hablábamos aquí en otra tertulia del nuevo rostro de Dios ¿recuerdas? y hablábamos del antiguo rostro de Dios una característica del rostro antiguo de Dios es que se trataba de un Dios externo de un Dios alejado de un Dios distante sin ninguna acción con nosotros y por eso se necesitaba la existencia de un pontífice de un puente que nos pusiera en contacto con él yo creo que entiendo a lo que dice Salvador el riesgo de todo esto es la creación de una nueva religión que sigue manteniendo la figura la existencia del Dios externo cuando el Dios no es una cosa externa sino algo que está dentro de nosotros y a la medida que estamos creando esa religión en base a todo un conjunto de sucesos y de acontecimientos extraterrestres intraterrestres o como tú quieras estamos viendo todavía la divinidad fuera y no ese es el camino el camino tiene que ver con el cambio interno con la transmutación con un nivel de conciencia que te hace sentir tu propia divinidad que en definitiva está dentro y no fuera creo que ibas por ahí Salvador si así es yo creo que lo negativo de estas cosas es que primero se para se para a la humanidad en grupos por ejemplo los que siguen hoy a Saibaba que para mí entre Saibaba y un contactado de estos no hay diferencia ninguna es el mismo fenómeno hay un contactado de extraterrestres y un contactado de tipo místico pero las entidades que están arriba y yo siempre digo riéndose de nosotros manipulando son las mismas lo mismo da cualquier fundador de religión es lo mismo que a alguno que se le parece un extraterrestre pues bien se para en grupos que a la larga esos grupos se van fanatizando acaban los que les va bien como las plantitas se hacen grandes religiones ¿verdad? hay sectas pequeñas y hay sectas grandísimas que se llaman las grandes religiones nacieron chiquitas el cristianismo podía ser hoy el mitraísmo estuvieron los dos ahí se hundió el mitraísmo y fue el cristianismo para arriba es la misma cosa pues bien los separa los pone a pelear al cabo de los siglos y sobre todo al fanatizarlos les castra la mente los atonta y ya no se evoluciona no se evoluciona pero Salvador yo no creo que sea porque la divinidad o Dios en este sentido porque quiera que realmente sea de esa forma sino precisamente porque la apreciación que tenemos cada uno de nosotros la interpretación o la traducción que hacemos de la experiencia es algo completamente personal y subjetivo y de ahí surge la división y la creación de múltiples dioses que cada uno lo ve y lo interpreta o lo traduce desde su propia perspectiva eso no ocurrirá cuando la percepción de la divinidad sea algo interno porque entonces será idéntica en todos los casos pero mientras mantengamos la esencia de un Dios externo y desde luego toda esta religión que surge como subproducto del fenómeno extraterrestre digo subproducto porque hay un producto bueno evidentemente todo eso tiende a eternizar la esencia de un Dios externo y en consecuencia distante separado de nosotros y por lo tanto dividido nos mantendrá dividido y eso sigue siendo una dinámica completamente diabólica Fernando completamente es decir nos mantenemos en la separación porque el Dios que puede percibir a través de esa vía asisto puede ser distinto del que percibo yo y del que percibes tú del que percibe un pueblo del que percibe otro seguiremos dispersos no ese es el camino el camino está dentro lo dijo Jesús el reino de los cielos está en vosotros está dentro yo creo que lo que hay que es dejar ya de perder el tiempo y aquí también discutiendo sobre algo que si nos paramos si nos bajamos un poco de nuestra poltrona y nos ponemos a la altura de los demás contertullos estamos diciendo todos yo he escuchado en muchas ocasiones decir asisto que no hay que buscar contactar con extraterrestres sino hay que tratar de contactar con el Dios contigo naturalmente con uno mismo y no hay que marcharse a la montaña para ver si ves el platillo sino interiorizarte encontrarte a ti mismo encontrar tu propia mente lo que he aprendido a lo largo de los 16 años de contacto con ellos que al final el único contacto que necesitábamos realmente era el contacto con nosotros mismos o sea los extraterrestres no pueden hacer nada por nosotros a la larga su sola presencia ahí puede ser un mensaje de esperanza en tanto si ellos han sobrevivido si han aprendido a soportarse y a trascender su estupidez y su necesidad nosotros también podremos asisto ellos hablan de Dios de seres superiores por eso es que generalmente entramos en el terreno de tocar estos temas pero no porque uno realmente lo quiera tocar o sea siempre hay un interés de saber que es para ellos Dios o como lo concibe que es para ellos para ellos simplemente Dios es todo o sea simplemente es una experiencia personal o sea cada uno ya vive como en contacto con un templo interno que es su propia realidad interior solamente un contacto personal uno puede llegar a percibir en cierta medida lo que es el principio el principio de Dios esos son los que se le aparecieron a él pero yo una vez coleccioné la idea de Dios de extraterrestres los que se le aparecieron a Uri Geller decían todo lo contrario decía Dios no existe más Dios que lo que te estamos diciendo a ti ahora y acababan diciendo curiosamente palabra de Dios después de hablarle a él estoy totalmente de acuerdo con eso eso es así hay que reconocerlo pero cuidado cuidado porque si eso es cierto yo he de decir aquí que yo me he encontrado hace 10 años un caso de abducido de secuestrado español muy conocido que extrañamente contaba la misma historia que está contando Sisto hubiéramos querido que se pusieran en contacto que lo había vivido tú conoces el caso vamos es un caso conocido no quiero hacer referencial porque no tengo permiso pero a mí lo que me preocupa de todo esto es lo siguiente es la manipulación que se puede hacer de ello por parte de esas potencias celestiales las llamaban eones los gnósticos que ya estaban preocupados mantenían un punto de vista muy parecido al tuyo príncipe de este mundo también se le puede llamar los príncipes de este mundo y la gente que son o sus representantes en la tierra o al menos la gente que tiene el poder en la tierra a mí lo que me preocupa es la manipulación y en principio que nos dediquemos a discutir tanto no nosotros sino que la gente le preocupe tantísimo el tema de los ovnis y le preocupe menos el fenómeno importante los fenómenos importantes que ocurren en el mundo sobre todo el fenómeno de la conciencia que está emergiendo una nueva conciencia que está emergiendo un nuevo hombre ahora la gente dirá bueno, ¿qué queda de los ovnis? correr una montaña esta es la esencia el fenómeno ovni va a la teología va a la profundidad del ser humano ¿qué hacemos aquí? y ahí perdónenme yo caigo boom de nuevo en el titulito de mi libro es que como somos una granja pues han jugado con nosotros durante toda la eternidad y nos han enseñado esto nos ponen motivos de distracción nos han usado nos han manipulado nos han llevado por aquí y siguen haciéndole igual mucha gente dirá bueno, pero esto yo quería que me hablaran de un marcianito que vino por aquí eso no tiene ya importancia eso es de hace 10 años ahora el fenómeno ovni está aquí está en los sociales está en lo que están haciendo hay que tomar en cuenta una cosa o sea, Salvador tiene 30 años que fue jesuita y hay una cuestión que yo creo que es hay frustraciones hay una guerra interior ahí que no podemos tampoco trasladarla hay que trasladarla al terreno de otras personas nosotros también dentro de la experiencia de contacto estamos tratando de romper la estructura del grupo del grupo sectario o sea, el grupo rama ahorita ya no interesa tanto lo que nos interesa más bien es un mensaje en el cual quien tiene realmente que hacer la labor somos nosotros y en un mundo a mí me preocupó tremendamente ir al congreso de Frankfurt en Alemania y que aparecieran norteamericanos franceses y gente de todos los países hablando de que eran extraterrestres reencarnados y que todo era el mensaje de que iban a venir naves y rescatarnos y evacuarnos de la tierra porque para eso nos estaban preparando yo le dije al contrario el mensaje que nosotros hemos recibido y hemos entendido y que ahora lo entendemos mejor que al principio que teníamos también ciertas limitaciones para entenderlo es de que en vez de pensar en ser ratas que quieren abandonar el barco tenemos que ser como el capitán o el marinero del barco que tiene que luchar hasta últimos minutos porque este barco no naufrague y primeramente este mundo no tiene por qué naufragar y si existe una manipulación esa manipulación es poderosa pero no lo es tanto como para que la humanidad logre o sea un estado mental colectivo positivo que pueda variar el orden de cosas el futuro puede ser revertido el futuro puede ser alterado y ese es el gran compromiso que tenemos que asumir los seres humanos sean contactados o no lo sean que nadie es mejor por tener un contacto extraterrestre y quien está buscando protagonismo o satisfacer egolatrías y todo detrás de un contacto no lo va a conseguir porque verdaderamente es muy fácil empezar intentando un contacto extraterrestre y terminar en un sanatorio para enfermos mentales claro ya está bien está atascando el freno y creo que no es que Salvador que respeto su opinión él se habrá encontrado estudiado casos bueno de castración mental en ciertos contactados pero yo tengo que reconocer que todo lo que yo he conocido al margen de bueno de gente que está un poco trastornada mucho que lo hay en toda profesión en cualquier actividad y yo me niego rotundamente a aceptar los de castrados mentales he conocido gente extraordinaria que ha vivido una experiencia sin pertenecer a grupo aunque pertenezca y su evolución ha sido tremenda han actuado con plena libertad enriqueciéndose interiormente desde gente culta preparada hasta gente sencilla y modesta que han evolucionado a un nivel mental extraordinario y sobre todo atendiendo a su entorno atendiendo a su familia viviendo la realidad intensamente no apartándose de ella de esto doy fe desde gente que va desde pues no sé una simple persona que trabaja en un mercado hasta gente que enseña médicos pilotos como he dicho policías municipales policías nacionales de todo tipo gente brillante mentalmente que piensa como tú piensas también si te lo acepto como las religiones le hacen bien a muchos privadamente pero yo me refiero más que nada a la sociedad en general a la raza humana si pero más me preocupa a los terrestres de aquí eso es lo que decía la manipulación que hay detrás del fenómeno hombre eso estoy seguro eso estoy seguro ha sido siempre así nos llevamos peleando desde hace 20 años cuando no había ni Bilderberg ni había Cías ni había nada ya pasaban estas cosas entiendes ya llevamos y llevamos peleados entre nosotros por motivos religiosos o patrióticos etcétera estamos siendo manipulados desde siempre ¿por qué? por estos mismos que ahora se presentan en aparatitos por ahí de lo que a la humanidad le ha ido muy mal ahora en particular a mí me ha ayudado muchísimo el fenómeno ovni ahora nunca me he entregado a nadie me han invitado a ir a ver cómo bajaba un platillo y me he negado porque le he tenido miedo cuando he aprendido más cuando le vi las orejas al lobo ya lo he dicho 20 veces yo me he pasado una noche entera metido en un cráter esperando que bajara el platillo y gracias a Dios no vino porque ya te digo yo he visto morir a grandes amigos míos que eran unos contactados enormes que habían andado en platillos y por ahí llegó un día en que no se fue desapareció y su hijo me dijo mi padre no le vio más y bueno ¿de dónde está este hombre? pues que yo sabía ya lo que le iba a pasar y me lo había dicho y he visto suicidarse a niños pero yo conozco casos positivos también ellos me dieron a mí la vida ellos me dieron a mí la vida y yo estoy agradecido porque esto es un paralelo de la religión pero yo me refiero más que nada socialmente mira en el libro Defendámonos de los Dioses digo el hombre individualmente tiene muchas más defensas se puede defender uno muy bien ahora lo mismo nos pasa en política tú en tu casa puedes hacer pero como venga una ley mala o como venga una invasión entonces no tienes escape ninguno no tienes escape ninguno y la sociedad hoy día pues vamos a ver cómo salimos de esta yo sé cómo salir yo individualmente y yo admito que has mucho contactado y ha ido bien ¿y no estarás imponiendo tú un criterio de lo que es bueno o malo? ¿no estarás tú manipulado también por unas entidades creando una confusión? y ahí se queda en el aire si algo tiene Dios que no quiere imponer vamos a ver si Miguel Blanco nos dice lo que está escribiendo en ese folio desde hace bastante tiempo sí yo tengo estoy apuntando un montón de cosas lo que pasa que luego se me saltan las ideas es muy curioso evidentemente se está creando una nueva religión en la que existo sería un nuevo profeta pero no hay que olvidar que a lo largo de toda la historia el concepto de Dios y el concepto de la religión ha ayudado a mucha gente a unirse con esa esencia de Dios entonces a lo mejor todo lo que está ocurriendo sin ser fanático como tú dices a lo mejor todo lo que está ocurriendo es el mismo arquetipo la misma esencia de siempre con un nuevo con una nueva hacha Enrique no hay que olvidar que a esa nueva conciencia a la que tú hacías alusión nos ha ayudado mucho el fenómeno Ofni el de ver luces en el cielo ha ayudado a mucha gente en Tenerife fue un ejemplo ha ayudado a mucha gente a entender a sentir que hay algo más entonces ves yo creo que estáis hablando se está hablando desde un punto de vista muy crítico de que estamos todo está siendo controlado etcétera yo creo que los extraterrestres y realmente están ahí arriba se tienen que estar riendo de lo que estamos haciendo también nosotros porque estamos creando lo mismo de siempre una verdad que nos ha llegado o que está ahí vislumbrándose la estamos cogiendo con nuestros propios cerebros y la estamos ensuciando con nuestras propias ideas a lo mejor está por encima de todo esa esencia esperando evidentemente que cada uno de nosotros la reconozcamos dentro de nosotros con nuestro propio trabajo pero ellos están ahí para dar la luz a la gente que la quiera ver no van a andar el camino por nosotros no van a salvarnos pero si nos están diciendo donde podemos ir para salvarnos pero Miguel yo no creo que estemos ensuciando con nuestros comentarios esa idea ni mucho menos me parece que estamos hablando de una manera muy crítica como es nuestra obligación de un fenómeno en el cual hay muchísima información o perdón hay una gran confusión porque precisamente las informaciones muchas veces son contradictorias es decir lo que tratamos aquí es precisamente de aportar un poco más de claridad desde esa observación objetiva y crítica del fenómeno diciendo que no todo es como aparenta ser que hay otras hay otras explicaciones también pero nadie niega de nosotros yo creo que nadie niega que detrás de todo esto en la esencia auténtica de la existencia de otras humanidades no terrestres existe probablemente una conexión con lo más profundo de nuestra espiritualidad y esa referencia que hacía yo al principio al texto evangélico que se podía acompañar de otras referencias evangélicas igualmente hacen sospechar que probablemente hay una conexión muy importante ¿me entiendes? probablemente porque fíjate si ese evangelio apócrifo de la Virgen María por ejemplo es real o es tan real como cualquiera de los otros evangelios de los reconocidos nos podríamos plantear un gran interrogante ¿qué relación existía entonces entre la Virgen los apóstoles y el mismo Jesús por los extraterrestres? a lo mejor eran todos extraterrestres a lo mejor lo eran y desde esa perspectiva frases enigmáticas igualmente para mí lo son cuando menos que aparecen en el evangelio como aquella que Jesús le dijo a sus apóstoles yo os elegí en este mundo y el mundo os aborrecerá porque aunque os he elegido en el mundo no sois del mundo seguramente hay muchas interpretaciones hay muchas muchas lecturas de esta frase pero quizá hay una lectura también que es la literal y Jesús y Jesús quiso decir que ellos no eran de este mundo porque eran de otros simplemente es decir claro que existe una esencia probablemente en conexión profunda con las raíces de nuestra espiritualidad pero al margen de eso o al lado de eso hay una manipulación desde otras instancias de otras esferas y algunas de ellas muy próximas a nosotros porque están ejercidas por gente como nosotros por humanos ya pero me gustaría recalcar brevemente llevo 20 años metido en esto he tenido oportunidad de ver luces de ver extrañas cosas y 17 años haciendo programas de radio escuchando a Salado Felicero escuchando a Sisto escuchando a toda parte de las personas que están aquí y últimamente he sacado la conclusión de que cuando vea una luz voy a tener que salir corriendo voy a tener que tener miedo yo creo que estamos ocultando con todo esto que estamos hablando por eso decía no hay que tener miedo de nada perdóname Enrique con todo esto que estamos hablando te decía quizá estemos ensuciando un mensaje mucho más importante porque yo recuerdo incluso la experiencia que hemos vivido con Enrique la gran el gran impacto emocional que te causa eso la gran esperanza que te da el hecho de poder ver una nave yo creo insisto como te decía hay una especie de luz ahí y no tenemos que cerrarla tampoco evidentemente hay muchos peligros no hay que ser fanático hay que tener cuidado pero también hay una luz a la que que nos puede ayudar mucho en este camino de evolución y en este campo de evolución entonces no quitemos ese otro tinte de esperanza que mucha gente es la única que tiene quizá dejemos abierta esa puerta también no la cerremos a mí últimamente en las entrevistas que he estado haciendo a los personajes que han pasado por el programa se me había cerrado esa puerta he hecho cuidado atentos pero pasa que Miguel pero detrás de eso hay un grave peligro mira la conciencia se expande empezando por la observación del cuerpo físico que es lo que más próximo tenemos de nosotros y después tienes que observar y reconocer identificar tus propias emociones y después tus propias ideas y así sucesivamente pero yo no sé si nosotros realmente los seres humanos en general el colectivo hemos llegado a reconocer lo que es nuestro cuerpo me parece que no mucho menos nuestras emociones nuestros sentimientos y aún menos nuestras ideas no nos conocemos y estamos buscando una expansión de conciencia desde el exterior por la observación de fenómenos externos quizá no es el camino y con esto no quiero negar nada pero quiero poner las cosas en su sitio lo esencial primero y lo secundario después y lo esencial está en nosotros Miguel Félix disculpa pero hay muchas formas de llegar a eso y lo que tenemos también que ser comprensivos es que no necesariamente todos vamos a llegar a través de esa vía muy racional o muy meditada muy filosófica a esa misma apreciación hay muchas personas que a través del fenómeno religioso o quizás a través del fenómeno del contacto extraterrestre o de la actitud que tienen frente al contacto extraterrestre van a llegar exactamente a esa posición que tú tienes no lo niego no lo niego en absoluto pero no se puede supeditar lo que quiero decir es a esa experiencia lo que quiero decir es que no se puede supeditar esa experiencia no, no, no estamos totalmente de acuerdo es decir yo conozco casos conozco casos de contactados que bueno pues que han consumido años de su vida varios años de su vida pues en una especie de persecución del ovni saliendo al campo todos los fines de semana para ver si lo encontraban y sin embargo después han experimentado una transformación seria y profunda han olvidado ese fenómeno externo y se han dedicado a la búsqueda en el interior a buscar el ovni que hay dentro ¿entiendes? pero ahora hay una cosa esas personas se despertó en ese caso pues muy bien a buscar el contacto el caso de nosotros por ejemplo este grupo de jóvenes que empezó en el Perú en el año 74 pues nosotros no salimos a buscarlo ellos nos llamaron ellos nos invitaron ahora porque primeramente habéis empezado a hacer experimentos con la ouija no, no nosotros jamás usamos la ouija procedimientos similares nosotros utilizamos la psicografía ni siquiera utilizamos la psicografía porque cuando la intentamos ni siquiera sabíamos lo que era psicografía o sea nosotros habíamos asistido a una serie de conferencias y nos pusimos a poner en práctica algo que durante un año antes venía yo practicando ejercicio de yoga entonces a través de una relajación profunda vino en mí un deseo una ansiedad de escribir que me llevó a poner por escrito un mensaje pero yo no sabía ni lo que era la psicografía ni lo que era la ouija ni nada esto vino casi tan silvestre y espontáneo que después terminó en un segundo mensaje que nos llevó al campo porque nos invitaron a ir al campo porque se iban a manifestar fuimos ahí 20 personas y vimos que apareció después seguimos yendo porque quisimos ahora nosotros solamente veíamos en todo momento la parte muy material del asunto ellos no nos hablaban ni de amor ni de que el cambio ni que el mundo se va a acabar ni que el mundo se va a transformar ni catástrofes ni profecías nada simplemente era una cuestión de mensaje causa-efecto causa-efecto y vamos que maravilla que bonito eso de los cendras de esas puertas dimensionales que el objeto el ovni estaba allí proyectado un haz de luz y se formaba una especie de arco de luz tampoco nos decían miren ahorita ustedes van a vivir un ritual cósmico no decían ven yo no entiendo que de religioso puede haber en el asunto de que a uno le digan ven entra vamos a ver de que se trata inclusive mucho miedo no como voy a meterme yo ahí no yo tengo mucho miedo ven no tengas miedo a lo único que tienes que tener miedo es a tu propio miedo porque el temor te expone ciertamente en todas estas cosas hay un grave peligro y yo soy el primero en reconocerlo nosotros hemos tenido durante todos estos años muchísimas veces el peligro de convertir al grupo en una pseudo religión de convertirnos en cualquier otra cosa hasta en un grupo esotérico ya en torno a estas cosas y no ha sido fácil mantener ese espíritu crítico que creo que personas como ustedes también nos ayudan y por eso a mí también me gusta escuchar no piensen que yo creo estar en la razón lo único lo que quiero que también entiendan es que el grupo trata o las personas que estamos en esto estamos tratando de mantener una línea de equilibrio y mientras que nosotros no encontremos algo agresivo por lo menos en los seres con los que estamos en contacto de que hay otros alrededor cuyo comportamiento es agresivo y violento que figuran las aducciones eso es cierto si existe incluso estos seres lo reconocen no son tantos casos como en libros como el de Stryver o el libro de Bob Hawking gente que incluso está trabajando para estas comisiones claro Stryver está claro ha hecho una película que la vamos a ver este año tratando de asustar a la gente claramente haciendo millones a costa del tema esa es una parte negativa del fenómeno que está ahí si ustedes no la conocen pues no la han visto pero yo si la he visto de cerca yo he visto llorar a campesinos ante todas sus razas muertas allí que las habían matado los ovnis aunque Heiney decía que no sabía si las había matado yo estaba seguro que las habían matado si pero ovnis extraterrestres o terrestres porque se han visto helicópteros invivos con uniforme en las zonas no es lo mismo cuidado con las mutilaciones yo tengo mis dudas con los animales se han visto sujetos de uniforme no 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 tengo dudas de quien mata a los animales quien pues den todas las dudas porque por ejemplo en Tenerife 5 de marzo del 79 el ovni del sur misil lo que sea que eso todavía yo no me lo creo por una serie de circunstancias que no vamos a comentar al mes bueno a los pocos días fue declarado materia reservada la cuestión ovni en España bien a los 15 o 20 días empieza la matanza de animales en taco tú no te has planteado que que es una forma pudiera ser una forma de desprestigio también por alguien terrestre y muy terrestre y más en Tenerife donde hay unos intereses extraños que estamos descubriendo de una de ese mundo subterráneo que posiblemente tenga relación con un antiguo asentamiento templario antes de la conquista de Canarias donde hay grupos extranjeros que merodean desde hace mucho tiempo oradando y tal no será para tapar algo de los ovnis para desprestigiar la cuestión ovni que siempre he dicho no interesa mucha gente no solo eso no solo eso porque es complicado en todas partes se repite la historia cuando ves en Puerto Rico en Estados Unidos son iguales en 5 minutos tenemos una conclusión para los pobres televidentes que estarán diciendo pero me estás hablando de mística aquí esta gente por ahí que queda de los ovnis porque todavía ellos siguen el fenómeno ovni eso de correr detrás de las cosas todavía sigue vigente porque hay que seguir coleccionando casos verdad pero es que hoy ya estamos mucho más adelante hoy día la ovnilogía está en esto está en qué cambios se está produciendo en el alma humana que para algunos empiezan ahora a darse cuenta de que está produciendo ahora cambios para mí es desde el principio de la humanidad porque nosotros somos una criatura no sólo Félix están cambiándonos elevándonos haciéndonos evolucionar no nuestros físicos los hay blancos los hay negros los hay cobrizos somos una racita de perros como nosotros hemos hecho con los perros han hecho con nosotros el que no lo crea haya él ¿por qué? porque ellos son los dueños del planeta desde siempre no sé cuáles de ellos y eso es lo que han estado haciendo siempre aquí y hoy día estamos cayendo en la cuenta de eso el fenómeno ovni hoy está ya en eso estamos cayendo en la cuenta de que hay algo por ahí que nos traquetea la mente y estamos aprendiendo usándolos para evolucionar o defendiéndonos de ellos la diferencia por ejemplo entre Sisto y yo que él abre los brazos y cree por lo menos que se le presenta a él que son buenos y les abre el corazón yo en cambio tengo un título defendámonos de los dioses cuidado ¿por qué? porque no todos son buenos ni mucho menos entre los dos tenemos la verdad sí indudablemente para mí no es don Dios es que ese es el problema yo le llamo dioses a todos los que no son hombres y que tienen inteligencia y están por encima de nosotros es como la antigua le llamaba Júpiter para mí era uno de estos Yahvé con perdón de los creyentes era un señor de estos que venía en una nube igual que vienen hoy hablabas tú antes de una nube no hizo falta ir a los apócrifos San Lucas dice Cristo dice de sí mismo no lo dice el evangelista y vendrá en una nube a juzgar a los las nubes han juzgado siempre un papel juzgado un papel muy grande totalmente de acuerdo Salvador pero hay un problema precisamente para antes de que termine que creo que es lo más urgente para el telespectador que está escuchando que estamos pasando de un tema a otro los que tenéis aquí una información privilegiada por llevar muchos años en el tema y se entremezclan el reino suterráneo los cátaros la metahistoria el satanismo todos estos temas bueno para el que esté escuchando esto le parece una historia de locos yo creo a mí lo que me obsesiona es tratar de sintetizar al nivel incluso del más escéptico porque el tema le afecta si estamos y tú lo sabes bien hablando de una manipulación de masas de que se nos está vendiendo lo que yo llamaría el gran fraude de acuario o un probable fraude cuando se está tratando de crear una conciencia global en lugar de crear individuos es mucho más fácil manipular una masa que manipular un individuo y es mucho más difícil hacer un individuo que una masa pero lo que quiero decir es que incluso partiendo de la hipótesis más escéptica de que no haya extraterrestres no importa lo cierto es que hay casos contactados muy pocos yo me he encontrado un grupo de contactados que cuando les preguntaba bueno ¿cómo recibir los mensajes? ahora no, no, no recibimos mensajes bueno ¿y qué os dicen los extraterrestres? no, no, no nos dicen nada ya bueno entonces ¿qué es lo que ellos os han dicho? ¿cuál es el mensaje transmitido? vivir simplemente vivir están en este plano aquí tratan de enriquecerse pero el problema es que la mayoría en la mayoría de las ocasiones el contacto crea dependencia esto es lo grave y tú lo sabes bien cuando comienzas a recibir mensajes y pueden tener casos en los que desgraciadamente muy pocos pero los hay que el desenlace puede ser lamentable y esto tú lo sabes hay una cuestión en todo esto y es que yo creo que seguimos en muchas ocasiones viendo unidimensionalmente linealmente el problema este como todo y ya está bien necesitamos una visión global una visión holística o sea todos tenemos parte de razón así es pero sólo si somos capaces de dar vueltas en torno al conjunto de cosas vemos que están íntimamente interrelacionadas y que esas interrelaciones cambian de continuo por lo tanto claro estamos contando una historia absurda porque estamos dando diferentes fotografías de un conjunto muy complejo pero cuidado no nos vayamos a empeñar en una visión lineal y es el perro que está tratando de adivinarle al amo que nunca se la llega a adivinar porque son más inteligentes el mensaje de los extraterrestres o por lo menos la historia que nos han enrollado nos han contado es que el ser humano es el resultado de más de un experimento biológico de más de un mestizaje hibridación colonizajes deportación de seres extraterrestres de nuestro planeta y hasta naufragios estelares y que esa según los extraterrestres es la historia de nuestro mundo un mundo privilegiado un mundo que está en las rutas de líneas de fuerza que atraviesan todo el cosmos un planeta muy especial incluso seleccionado para realizar en él algo especial y en el cual inclusive los extraterrestres o algunas civilizaciones ven una esperanza ya que según ellos así como incluso en la Biblia menciona el hombre fue quedado poco menos que un ángel pero para sentarse al lado de Dios hablemos de que Dios bueno pues simplemente eso quizás nosotros somos una esperanza también para estas civilizaciones que esperan que nosotros llegando a potenciar aquello que se llama el amor el respeto la comprensión y tolerancia que de ninguna manera nadie tiene por qué jandalizarse de que en algún momento nos pongamos eufóricos queriendo de alguna manera compartir nuestra visión de las cosas porque creo que es parte de la emoción pero no creo que haya pelea en estas cosas porque compartimos yo creo todos la misma el mismo pensamiento de Enrique y es que es como en el cuento de los ciegos y el elefante cada uno está tocando una parte y cree que esa percepción de cómo es es la única y no es así sino que la suma de las partes nos va a dar una visión total y esa visión total es que primeramente si existen extraterrestres que si estamos siendo visitados no todo lo que se observa en el cielo es de procedencia extraterrestre puede ser extraterrestre puede ser muy humana puede ser de nazis como puede ser de los gobiernos de las grandes naciones o gobiernos paralelos simultáneos a las grandes naciones de que hay un interés de desacreditar el fenómeno ovni de que hay extraterrestres malos de que hay extraterrestres que no son malos o por lo menos parecen ser buenos y que hay algunos que se contactan y que el comportamiento de las personas frente al contacto puede variar que una persona tiene un contacto y ser muy buena persona y mantenerse muy coherente hasta que de pronto se cree la reencarnación de un apóstol y de pronto hasta que es un personaje muy especial y pierde el punto de equilibrio el sentido de la proporción o sea se cae o se inclina sobre el filo de la navaja hay que decirle a la gente que de esto todo que ha hablado él que puede ser esto lo otro hay enorme cantidad de datos fehacientes y datos corroborados lo que pasa que no hay peor ciego que el que no quiere ver y la ciencia por ejemplo en Estados Unidos las tres grandes academias cuando salió aquel mamotreto de cóndum que fue una estupidez que él se lo mandaron hacer para desprestigiar el fenómeno las tres grandes academias yo en ese libro publico una fotocopia dijeron como el señor cóndum que era un doctor de una universidad de colorado dice que el fenómeno no existe no merece la pena estudiarlo y ya se lo tragaron el anzuelo y 40 años hemos estado con ese vamos a ver muy rápidamente feliz gracia y miguel blanco digo que recordar aquellas aquellas palabras de san juan en la carta que escribió cuando advertía hijitos los tiempos que han de venir aparecerán los falsos profetas y la confusión reinará y no todos los que hablen en mi nombre sean enviados por mí realmente hay mucha información pero estamos muy confusos no sé si hemos podido llevar pues algo de claridad en esta conversación pero en cualquier caso que sirva también de testimonio de que toda la información no aclara en principio confunde esperemos que un día se haga la luz yo creo que ese día puede estar cercano el otro día en una entrevista hablando con Sisto Paz le pregunté que cuando se va a mostrar el fenómeno nos va a dar la respuesta y si no nos va a dar la respuesta Gracias por ver el video.